Lázaro Cárdenas del Río Nació el 21 de mayo de 1895 Creció en un entorno modesto, pues su familia era humilde Fue el primer varón en su familia Y en 1911, al fallecer su padre, se convirtió en el jefe de su familia Trabajó en una imprenta Y en 1914 se unió a la Revolución Mexicana Y en 1924 se convirtió en un general de brigada Lázaro Cárdenas fue jefe de operaciones en Michoacán y Veracruz En 1928 gobernador de Michoacán Cuando Lázaro Cárdenas del Río gobernó Michoacán Diseñó una estrategia que, a la vez que le permitió ampliar las bases de su poder local Extendiendo el reparto agrario Le produjo mostrarse, a diferencia de otros gobernadores que se enfrentaron con el poder federal Cuando éste decidió frenar la reforma agraria como un gobernador moderado Factor fundamental para favorecer su carrera política durante el máximo Asimismo, parece haber puesto en práctica varias de las ideas que retomaría durante su periodo presidencial Lázaro Cárdenas también impulsó las sesiones de diversas escuelas La repartición de tierras La jornada laboral de 8 horas Dirigió la campaña presidencial de Pascual Ortiz Rubio Y éste lo nombró secretario de Gobernación Se casó con Amalia Solorzano En 1933 inició su campaña por la presidencia de México En 1934 se convirtió en presidente de México Impulsó la creación de organismos sindicales Al igual como la Confederación Nacional Campesina y la Confederación de Trabajadores de México Éste impulsó la educación socialista Los aspectos más destacados del cardenismo fue la reforma agraria Donde repartió más de 20 mil millones de hectáreas Intentó mejorar las condiciones de vida de los grupos indígenas mexicanos Llegó a reformar la constitución para hacer que la educación socialista fuera laica y obligatoria También nacionalizó a los ferrocarriles Nacionalización de la industria petrolera El sindicato que agrupaban a los trabajadores del sector Reclamaba el pago de sus salarios y prestaciones Ya que las empresas extranjeras responsables les debían mucho dinero Pero a pesar de que los tribunales fallaron a favor de los trabajadores Las empresas se negaron a acatar sentencias En 1937 el presidente optó por nacionalizar toda la industria petrolera Los países de donde provenían las empresas que controlaban el petróleo mexicano Amenazaron al gobierno aunque la Segunda Guerra Mundial Permitió que los Estados Unidos y México llegaran a un acuerdo Y así Cárdenas crea petróleos mexicanos Lo que ahora llamamos Pemex Lázaro Cárdenas reorganizó su partido Que pasó a denominarse Partido de la Revolución Mexicana En esa nueva estructura tuvieron cabida todo tipo de grupos sociales Como los campesinos, los obreros o militares Las elecciones de 1940 fueron ganadas por Manuel Ávila Camacho También del PRM Sin embargo este prefirió terminar con el cardenismo Lázaro Cárdenas murió víctima de cáncer en la Ciudad de México El 19 de octubre de 1970 Sus restos de Lázaro Cárdenas del Río Fueron depositados en el Monumento a la Revolución Donde permanecen junto a los de Francisco I. Madero Pancho Villa, Venustiano Carranza y el mismo Caiz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!